¡Hola amigos! Ya está todo preparado en el salón de vuestra casa con el aperitivo y la bufanda de vuestro equipo porque el partido ya va a empezar. Les habla la Miami Lado, una leyenda del periodismo, Don Francisco González González. Estos 22 chavales en pantalón corto se van a jugar algo tan histórico como estar en un mundial. Hay muchos ojos puestos en este encuentro. Si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales. Te llames como te llames. A veces confiarse puede salir muy pero que muy caro. Fíjense en la alineación del equipo como pueden verlo ahora mismo. ¡Vamos a las pantallas! 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 ¡Y el otro equipo formará, sí! ¡Paco, hoy sí querías ver a dos equipos volcados al ataque! ¡Me temo que es mejor que te vayas al cine! Porque mira la alineación Promete cualquier cosa menos Vocación ofensiva Seguro Manolo que por lo menos veremos hoy Un muy buen rendimiento en defensa Que eso lo saben hacer muy bien Empieza el partido en esta cuarta jornada De la fase de grupo Y mira que bien, ambos equipos parecen decididos A llevarse el triunfo, Manolo, a ver quién lo consigue Puede avanzar sin problemas Puedes entrar desde la banda Eh, eh, que se te va hombre Puede batir al meta ¡Qué manopla metida! ¡Córner bien sacado! Centro despejado y pasa el peligro Se acerca peligrosamente Ha caído el primer chicharro ¡Qué manera de madrugar! Ni 15 minutos llevamos Y ya hay un gol en el electrónico Aquí tenemos de nuevo el gol Que bien ha superado al defensor Y ha acabado marcando con un potente disparo Desde media distancia Lo vamos a ver de nuevo Porque este equipo desde luego Es una fábrica de hacer goles La cara del míster lo dice todo Manolo, vaya rebote Se ha pillado con ese gol Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0, señoras y señores Lulín El centro no ha sido bueno Golpea en el defensor Balón perdido Excelente pase al espacio Ávido susto Pero al final Agua La recuperan y ya arman el ataque Esto huele a ocasión Mueven y mueven Mientras buscan un hueco Para asestar el gol del empate La posición cambia de camiseta Felipe Esa intercepción ha estado muy bien Ha salido Le regala la posición con ese mal pase Ahí termina la jugada Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Aprovecha el espacio para crear peligro Gol, 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 gol yo aún no entiendo que ha querido hacer ahí el melón suerte que el fifa es un juego limpio incorrupto porque si no hasta pensaría que le han sobornado para dar ese pasecito matador con este tanto ponen tierra de por medio 2-0 en el electrónico eso termina en los pies del rival intercepta el pase pase que se adentra con mucho peligro ha visto bien a su compañero ay qué pena se le fue pues sí porque iba muy bien dirigido pero nada la remontada que no llega el balón cambia de dueño pierden la posesión le dio bien y pudo interceptar el colegiado pita golpe frank no duda un segundo y tendremos córner casi marcan y ahí tenemos la jugada de nuevo allá va la pelota buscando alguien que lo remate qué buena ocasión en ese córner y qué lástima que no acabas en gol esos goles son siempre bonitos quizá la próxima la jugada no vale fuera de juego la jugada no vale fuera de juego el cuero se acerca en zona peligrosa ese avance puede ser peligroso ahí tiene la ocasión de mandar un centro cuelgan la bola al área pero lo despejan mandan seguir ley de la ventaja ley de la ventaja centro directo al área despeja del centro la defensa no estuvo atenta trata de robarla el balón cambia el equipo cuánto más se va a ampliar Ruiz vamos a tener dos minutitos más tiempo suficiente para ver algún golito gracias antoñito ojito que le corta en el paso y puede en contra golpear está atravesando todo el campo buscando la meta contraria el cuero va al primer palo concluye la primera mitad con un marcador que nadie esperaba hoy no ha podido ofrecernos su mejor versión no lo crees así Paco yo Manolo si te digo la verdad le he visto bastante desubicado las estadísticas demuestran que no se ha colocado bien en el campo y eso ha hecho que sus compañeros no hayan podido asociarse con él como en otras ocasiones para colmo ha fallado las pocas que ha tenido empieza el partido en esta cuarta jornada de la fase de grupo y mira que viene ambos equipos parecen decididos puede batir al meta que es Manolo se acerca peligrosamente se acerca peligrosamente ha caído el primer chicharro que manera de madrugar ni 15 minutos llevamos y ya hay un gol en el electrónico aprovecha el espacio para crear peligro gol, 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 gol vaya gol no han parado de presionar al rival ay que pena se le fue pues si porque iba muy bien dirigido pero nada la remontada que no llega ya se han consumido 45 minutos de este cuarto encuentro de la fase de grupo aunque algunos no se lo crean aquí no hay nada decidido el resultado final dirá qué ocurre en las dos próximas jornadas Felipe qué buen corte de valor vamos que se pueden poner a uno error clamoroso la tira fuera y más cuando vas perdiendo van a tener que seguir buscando la remontada atención que el pase es robado puede ser una buena oportunidad Felipe regalan el balón que bien vio el Demarque como le metió el balón a la espalda finalmente han acabado con el peligro la jugada prometía pase a la zona de peligro balón al poste la bloca y evita segunda jugada oye Ruiz ahí no bebes ahí abajo aquí hay unos cuantos suplentes con la ilusión de salir al campo me da que alguno lo hará muy pronto Antonio gracias puede ponerse a un chichorro con este gol se han puesto solo un tanto de distancia comienzan los nervios para su rival volvemos a ver el gol en esta repetición como se ha deshecho del defensor y la definición no ha estado nada mal gran disparo sin duda le han puesto ganas y les ha salido un golazo ataque cortado ojito con ese pase acaba con el peligro robando el cuero el esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda que mal pase dio sacará de banda tras esa entrada cambio táctico Ruiz les vale les vale este resultado no creo que vayan a revolucionar el encuentro con esto gracias por la información Antoñito esto huele a peligro vamos a ver cómo acaba el contraataque buen pase filtrado vamos 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 que ahí tiene el empate cuidadito con este equipo que te la puede armar en cualquier momento vaya despiste y vaya gol rapidísimos Manolo no han dado opciones a la defensa que me dices de eso Paquito ese jugador es muy muy inteligente ya lo has visto Manolo estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso luego ha encarado al portero y pumba y vemos que el estado de ánimo del entrenador ha cambiado radicalmente tras este gol y con este tanto nos ponemos dos dos gasto el dedo gasto el dedo quieren ponerlo al espacio meto una pelota en profundidad y con muchísima intención y entró después de perder por tanto cuesta creer que hayan remontado vamos con la repetición del gol hay que reconocer que el pase ha sido de calidad y ha acabado definiendo con un disparo tremendo volvemos a ver el tanto que acaba de producirse parece oportuno este cambio táctico Ruiz bueno hermano el entrenador ha visto claro lo que los suyos necesitan y ha decidido ponerle remedio con una doble sustitución gracias Antoñito tres goles para un equipo y dos para otro sacan de centro con tres dos Felipe para mí eso era falta pues lo que hay es ley de la ventaja Manolo falta no hay duda buen pase buscando la espalda defensiva y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto pues ahí hay uno que en el cursillo de portero se saltó la clase de cómo cubrir tu palo o igual es que aprendió por internet y no se bajó ese tutorial volvemos a ver el gol de una factura realmente impecable y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar que bien protege la pelota esperando que lleguen efectivos en ataque Gastaldelo y la pierde que bien vio el delmarque y cómo le metió el balón a la espalda un médico a este tío le ha dado una lipotimia o algo que va lo que pasa es que lo ha hecho fatal pelota aérea al espacio la jugada lleva peligro error defensivo así se corta una jugada un balón en balón a la zona de peligro se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida jugada interceptada le toca perder unos metros de avance pase con mucho peligro aleja el cuero del área la pierde se cambian las tornas que nadie se despiste y que ojito puede haber contra oportunidad excelente para sacar un centro madre mía lo que he evitado limpiando esa pelota pues si van a mover el banquillo tenemos cambio el balón cambia de dueño buena entrada pero no evita el saque de banda balanzado hacia el rival sus intereses mantras 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 pone la pelota en la frontal el balón sale de nuevo sacaron otra vez de esquina el balón vuela hacia el área buen destalazo pero sale desviado yo creía que iba para gol la ha enganchado muy bien ya sabes a veces un par de centímetros marcan la diferencia Flores buena entrada el defensa falta clara será libre directo de momento Paco parece que se salva tú lo has dicho Manolo de momento pero tiene que moderarse un poco si no quiere que la próxima lo envíe a la ducha la tienen ahí ya y la defensa de Camila grosamente un balón que ya se colaba en la portería desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial después de tanto toque ha desperdiciado la posesión denota para el rival y aquí termina todo con victoria para el equipo local que lo celebra por todo lo alto ha sido un partido de lo más igualado y prueba de ello es esa victoria por la mínima que ha cosechado el equipo su partido hoy ha sido creo que para enmarcar Paco hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria que manopla ha metido se acerca peligrosamente ha caído el primer chicharro que manera de madrugar ni 15 minutos llevamos y ya hay un gol en el electrónico aprovecha el espacio para que da el peligro gol 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 vaya gol no han parado de presionar al rival y ahora tiene puede ponerse un chichorro con este gol se han puesto solo un tanto de distancia comienzan los nervios para su rival buen pase filtrado vamos 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 que ahí tiene el empate cuidadito con este equipo que te la puede armar en cualquier momento vaya despiste y vaya gol rapidísimo quieren ponerlo al espacio mete una pelota en profundidad y con muchísima intención y entrado después de perder por tanto cuesta creer que hayan remontado y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto balanzado hacia el rival sus intenciones son y y y y Gracias por ver el video.